Antes que nada agradecer la invitación a NUES y por otro lado, bueno, dentro de lo que es la revolución efectivamente tecnológica y de diferentes ámbitos que se está discutiendo estos días a través del Congreso, pues la Universidad Internacional de La Rioja se posiciona en la vertiente 100% tecnológica, es decir, la formación que impartimos es 100% online, basada en plataformas e-learning y no solo eso, sino todo un proceso de enseñanza-aprendizaje que garantiza siempre toda la adquisición de las competencias concretas de cada titulación y por tanto los resultados de aprendizaje. Pero no solo eso, sino que además posibilita que cualquier estudiante desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga acceso a Internet, pueda acceder a estar con nosotros, pues poder, digamos, cursar y por tanto obtener un grado o un máster a través de la universidad. Por tanto, los medios tecnológicos hoy, pues permiten no solo el que el profesor pueda estar en cualquier ubicación, sino también y sobre todo de cara al alumno, evite temas de desplazamiento, evite temas de pérdida de tiempo, tener que desplazar a una ubicación concreta para recibir una formación del máximo nivel como es la que se imparte desde la universidad. Yo creo que precisamente la tecnología lo que ha permitido fundamentalmente es democratizar el acceso al conocimiento. ¿Por qué? Porque una persona, digamos, en el concepto de universidad tradicional, debe desplazarse a un enclave concreto, un emplazamiento, a recibir una formación y eso hoy, mediante un acceso a Internet, una tecnología concreta, evita, por ejemplo, personas con una ubicación remota, con difícil desplazamiento, poder, como digo, acceder a un conocimiento que de otra forma sería imposible. Por tanto, yo creo que la tecnología hoy, precisamente lo que permite es la democratización del conocimiento y que cualquiera que, bueno, con unos medios mínimos pueda financiarse unos estudios, hoy, a través de la Universidad Internacional de La Rioja, por ejemplo, se podría realizar. Yo creo que ahí la solución pasa siempre en intentar que la brecha entre la formación que se imparte en la universidad y que, en definitiva, son los egresados con la que obtienen, frente a lo que demanda el mercado laboral, esa brecha tiene que ser lo mínimo, digamos, posible. Cuanto más alineado esté la demanda que se da entre lo que exige el mercado laboral y cómo salen de preparado estos egresados, más fácil será la incorporación al mercado laboral. Es cierto que, bueno, pues cada vez más la especialización es un hecho, pero por otro lado, cada vez más, desde la Universidad Internacional de La Rioja, por ejemplo, el posicionamiento en titulaciones STEAM, como le llamamos, es decir, perfiles duales, donde no solo se especialice en cuestiones matemáticas, sino que se abra a cuestiones no solo de ciencia, matemáticas, etcétera, sino tener un perfil dual está ayudando también a efectivamente posicionarse, no en una moda, sino yo creo en una tendencia futura que es los perfiles duales. Simplemente que el futuro es prometedor en el mundo de la educación, que la tecnología va a ayudar, que como siempre son herramientas y que por tanto hay que dotarla de contenido, pero yo soy bastante optimista al respecto, así que espero que vaya todo bien.